hola qué tal cómo están chicos muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes les doy la bienvenida nuevamente aquí a la plataforma del vanguard room en este espacio mío del curso de gramática en donde el día de hoy vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la fonología si la fonología como una disciplina de la lingüística ok que estudia o se dedica a estudiar el sistema de los sonidos de la lengua pero los sonidos de la lengua en general y de cada lengua en particular estamos hablando de la fonología y de la fonética incluye las sílabas el estudio de la fonología incluye las sílabas el estudio de las sílabas lo que la entonación o la fonética la acentuación a un nivel abstracto o mental por lo tanto el estudio de la fonología se centra básicamente en entidades abstractas y que después vamos a ir explicando detalladamente este sistema se llama a nivel fonológico y se complementa con los niveles morfológico sintáctico semántico y lexicológico para empezar el estudio de la fonología vamos a entrar al conocimiento o al reconocimiento perdón de la sílaba ok como impulsos sonoros no impulsos sonoros la unión de fonemas o sonidos la unión de fonemas o sonidos o cada uno de los fonemas expresados en un solo impulso de voz ok vamos a hablar un poco sobre su estructura efectivamente porque las sílabas presentan una estructura compuesta por tres partes o tres elementos y su clasificación tomando en cuenta algunos criterios pues bien vamos a empezar esta clase ya en un nivel como para adentrarnos un poco al segundo año de secundario entonces empezamos con la definición de la sílaba desde muy pequeño nos han enseñado pues a hablar no a expresarnos a estas alturas primer año de secundaria la mayoría sabe expresarse de manera adecuada dentro de lo que lo que compete desde pequeños empezamos pronunciando son sonidos y y posteriormente íbamos a íbamos agrupando esos sonidos no agrupando esos sonidos en impulsos de voz no hago o dada poteta por ejemplo no entonces hacemos esa remembranza porque nosotros empezamos a hablar de manera silábica expresando sílabas y la sílaba no es la unidad inmediata superior al fonema ahora el fonema es una unidad abstracta de sonido ok es el sonido que tenemos en la mente de los 27 que hay no perdón 24 que hay 24 fonemas que tiene el castellano sonidos abstractos que están ahí en nuestra mente y que al momento de pronunciarlos dejan de ser fonemas y se convierten en fonos por ejemplo estoy pensando en la primera letra del alfabeto ok ese pensamiento es un fonema pero si yo lo hago concreto y digo a deja de ser fonema y pasa a ser un fondo esa es la diferencia entre un fonema y un fondo ahora el fonema bien claro dice aquí es la unidad inmediata superior la sílaba es la unidad inmediata superior al fonema o sea una sílaba puede ser un fonema o la unión de fonemas ok ahora la sílaba es un sonido ojo o un grupo de sonidos que se manifiestan en una sola emisión de voz en un solo golpe de voz si yo digo por ejemplo aleluya diré a un solo fonema no aleluya y porque pronunciamos la penúltima con mayor fuerza de voz porque ya empezamos también ya con el tema del acento ok y cuando hablamos de acento porque compete porque a ese punto vamos a llegar y tenemos que comenzar con estudiar la sílaba para llegar al tema del acento el acento es la mayor fuerza de voz que tiene una sílaba de una determinada palabra yo no he dicho tilde he dicho acento y todas las palabras llevan acento todas definitivamente entonces recapitulando la sílaba es un sonido un grupo de sonidos que se manifiestan en una sola emisión de voz en un solo golpe de voz los elementos que contiene la sílaba son tres no está formado por una cima ya una cima vocálica como quieran llamarlo un núcleo vocálico y este a la vez puede estar acompañado por otros vocales cosa que no aparecen en ninguna de estas sílabas porque acá hay tres sílabas carpetas no una cima una cabeza que es la consonante anterior y una coda que es la consonante posterior a ella ahora no todas las sílabas están formadas de esta manera pues no por ejemplo aquí esta sílaba está formada por una cabeza que es la consonante anterior y la cima vocálica entonces tres elementos que presenta toda sílaba vamos a empezar con el primero ok estamos hablando de la cabeza que cosa es la cabeza la cabeza es la consonante ojo aquí la consonante ya voy a sacar mis herramientas para que puedas entender mejor ahí está ahí está vamos a ponerlo por aquí vamos a tomar el color amarillito para que resalte mejor ahí está es la consonante que se encuentra antes del núcleo ok entonces la cabeza es la consonante anterior al núcleo ahora bien existen dos tipos de cabezas la cabeza simple ya que está formada por una sola consonante por ejemplo to pero aquí la t es cabeza porque está dentro o perdón porque es la consonante anterior a la cima o núcleo y la r también es la cabeza simple porque está formada por una sola consonante igual que cama igual que papá en cambio la cabeza compuesta está formada por dos consonantes que se anteponen vuelvo a repetir al núcleo o cima vocálica en la palabra cloro la sílaba cló está formada por una cabeza compuesta la c y la l ok aquí está en la palabra frío la sílaba frí está formada por una cabeza compuesta dos consonantes y en la palabra choclo la sílaba cho está formada por una cabeza compuesta dos consonantes antes de el núcleo entonces la cabeza vuelvo a repetir es la consonante que se encuentra antes del núcleo ahora ¿qué cosa es el núcleo? vamos por partes ¿no? la cima o núcleo ojo es de naturaleza vocálica ¿ok? ahora tenemos una cabeza que es la consonante anterior la cima que está formada por vocales ¿ya? puede estar formada por una o varias vocales por ejemplo aquí esta de aquí una o varias vocales la sí la i la o aquí la u y la e es de naturaleza vocálica en él se incluyen al núcleo entonces toda cima tiene un núcleo vocálico con la vocal con mayor fuerza de voz y a las vocales marginales vocal marginal anterior y vocal marginal posterior por ejemplo en la palabra canción vamos a tomar la última sílaba sion ¿ok? tenemos la cima que está formada por vocales ¿no? es de naturaleza vocálica dice la i la o la o es la que lleva mayor fuerza de voz por lo tanto la o es el núcleo vocálico y la i es la vocal marginal anterior ¿ok? en la palabra cuerpo la sílaba la penúltima sílaba cuer ya el núcleo vocálico será la e porque es la que lleva mayor fuerza de voz cuer ¿no? cuer y la u será la vocal marginal anterior ¿ok? ¿estás entendiendo? espero que sí y para terminar con el tercer elemento que es la coda al igual que la cabeza la coda también está formada por una o más consonantes que van en este caso después del núcleo o cima vocálica ¿ok? hay dos tipos de coda la coda simple ¿ok? la coda simple que está formada por una sola consonante por ejemplo en la palabra carta ¿sí? la penúltima sílaba considerando que la a es la cima y es el núcleo la consonante posterior la r será la coda en morder aquí será la r la coda y aquí también será la r y en impuros aquí será la m y aquí será la s esta sílaba no tiene coda ¿ok? esta sílaba no tiene coda no todas las sílabas no todas las sílabas van a presentar consonante posterior sea esta simple formada por una sola o sea compuesta formada por dos consonantes por ejemplo transporte la sílaba trans la a es la cima porque está compuesta por vocales y la n y la s será una coda compuesta porque van después del núcleo igual en la sílaba cons la penúltima de construir tenemos la coda formada coda compuesta formada por la n y la s que van después de el núcleo vocálico ok es importante si que reconozcas desde ya los elementos de toda sílaba ok esto ha sido una pequeña introducción con respecto al estudio ya superior del tema de la sílaba ok estoy seguro que nunca has visto este tema es la primera vez entonces espero que hayas podido al menos entender que toda sílaba presenta una estructura generalmente formada por cabeza cima y coda el elemento que siempre va a presentar toda sílaba porque sílaba formada por una sola letra ok va a ser una vocal esta letra y por lo tanto va a ser solamente la cima por ejemplo voy a escribir acá un ejemplo para que se pueda entender ya si tengo la palabra a la ok a perdón con minúsculas así a a ver la ok ahí está si quiero analizar la estructura de esta sílaba pues me voy a encontrar que está formada por una sola letra no porque esta palabra tiene dos sílabas es una palabra bisílaba no según la cantidad de sílabas ahora al ser al estar formada por una letra que es una vocal esta será solamente la cima porque la cima es de naturaleza vocálica no presentará cabeza ni coda y esta cima será el núcleo porque es la vocal con mayor fuerza de voz y analizando esta otra sílaba tenemos a la cima que va a ser una vocal y esta será la cabeza porque va antes de la cima o núcleo que tipo de cabeza será cabeza simple porque porque está formada por una sola consonante sencillo no claro que sí con la práctica seguirás reforzando este tema importante ok vamos a continuar entonces con el estudio de la sílaba porque esto no va a dar pie a que la próxima semana entremos de lleno al estudio de lo que se denomina los fenómenos vocálicos o concurrencias vocálicas efectivamente estamos hablando de los encuentros vocálicos llamados diptongo triptongo y hiato pero eso la próxima semana ok vamos a continuar entonces con nuestro tema vamos a terminar perdón este tema que es bastante corto pero sobre todo práctico porque vamos a practicar en clase bastante y vamos a reconocer las clases de sílabas ok y estoy seguro que tú ya las vas a recordar no según la intensidad que presente la sílaba al momento de su pronunciación porque tiene que ver más que nada en el sentido en el sentido fonológico tenemos a la llamada sílaba tónica que es aquella sílaba que dentro de una palabra presenta la mayor fuerza de voz o sea el acento en la palabra puerta que está compuesta por dos sílabas la mayor fuerza de voz estará en la penúltima sílaba astucia la mayor fuerza de voz se encontrará en la penúltima sílaba también negro igualmente a las anteriores se encontrará en la penúltima sílaba ¿por qué la penúltima sílaba? porque cuando hagamos el reconocimiento de la sílaba con mayor fuerza de voz empezaremos a analizar a partir de la derecha hacia la izquierda y consideramos así última penúltima antepenúltima y trasante penúltima si escribiera una palabra con cuatro sílabas ok estamos ante la sílaba tónica que es aquella que lleva la mayor fuerza de voz en cambio las átonas a prefijo que significa sin tona sonido sin sonido son aquellas que se producen con menor intensidad en la pronunciación aquellas que no llevan fuerza de voz entonces tenemos aquí carte era entonces las sílabas átonas serán la antepenúltima y la última aquí libre pero igualmente será la antepenúltima y la última par que será la última sílaba y esta que nos queda en blanco sí lógicamente serán las serán perdón las sílabas tónicas aquellas que lleven mayor fuerza de voz bien algunos ejercicios que vamos a desarrollar en las clases en vivo con respecto a la realización del sílabeo o el procedimiento de separar en sílabas y el reconocimiento de las sílabas tónicas y átonas esta segunda clasificación tiene que ver con según la cantidad de sílabas que presente una palabra tomando en cuenta los encuentros vocálicos que estoy seguro que vas a recordar o sea el diptongo triptongo e hiato de acuerdo a la cantidad de sílabas presenta la siguiente clasificación tenemos a las monosílabas que están formadas por una sola sílaba como por ejemplo pan dio fe fui fe otra vez dije fe vi tren etcétera ¿no? y la normativa nos dice que las palabras monosílabas en su mayoría no llevan tilde salvo un pequeño grupo a quienes se les coloca la tilde llamada diacrítica ¿no? y los polisílabos dentro de los polisílabos tenemos a las bisílabas que están formadas por dos sílabas manotrisílabas formadas por tres manopla tetrasílabas formadas por cuatro mantecoso pentasílabas formadas por cinco ¿qué pasó aquí? cinco sílabas intravenoso y ahí está nos faltaba pues ordenar cada uno de estos y ejercicios también de reconocimiento de sílabas según su cantidad que estaremos desarrollando también en las clases en vivo bien un dato curioso ¿no? ¿sabías que hipopotomonstruosquipedaliofobia? ¿no? de nuevo hipopotomonstruosquipedaliofobia significa miedo a las palabras largas ¿qué tal? ¿qué tal paradoja? ¿no? ok y para terminar nuestro tema de esta semana tenemos la tercera clasificación que es según la cantidad de letras en las sílabas y tenemos a las sílabas denominadas monolíteras un momentito aquellas que están formadas por una sola letra por ejemplo di a bilíteras formadas por dos trilíteras formadas por tres tetralíteras formadas por cuatro letras aquí también hay otro y aquí también hay otro ¿no? si no me equivoco pentalíteras formadas por cinco trans y exalíteras formadas por seis ahí está entonces tenemos tres clasificaciones de las sílabas uno tomando en cuenta la sílaba con mayor fuerza de voz dos tomando en cuenta la cantidad de sílabas y tres según la cantidad de letras que conforman a las sílabas pues bien eso ha sido por ahora todo en cuanto al estudio de la sílaba durante nuestras clases en vivo estaremos desarrollando este cuadrito muy bonito con respecto al sílabeo y a las clases de sílabas tomando en cuenta las tres clasificaciones vistas durante nuestra clase de el día de hoy nosotros nos estamos viendo la próxima semana no te olvides de ver el video y darle me gusta sí y estaremos desarrollando muchos ejercicios durante las clases en vivo durante esta semana ok un fuerte abrazo para todos ustedes hasta la próxima cuídense bye bye chau 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 Gracias.